Buen mediodía para vos Pablo, renuevo el saludo y así es, estamos aquí en el club Carlos Paz Rugby recibiendo visitas internacionales de Washington DC directamente y estamos aquí con Bautista que está coordinando todo el grupo, ¿cómo estás Bautista? Todo bien, muchas gracias, buenas tardes. Muy bien, bueno Bautista, un colegio de Washington, específicamente el Gonzaga Rugby que está visitando el interior de Argentina. Así es, ellos son un colegio, una secundaria de Washington DC, el equipo de rugby y bueno todos los años hacen una gira para cerrar el año escolar alrededor del mundo, este año eligieron nuevamente Argentina, es la cuarta vez creo que vienen los últimos años aquí, siempre hicieron Buenos Aires y bueno Montevideo, alguna ciudad más del centro del país y bueno este año eligieron conocer lo que es el interior, empezamos nuestro tour aquí en Carlos Paz, continuamos hacia Tucumán y terminamos la gira en Salta. Ah bien, tres localidades del interior. Así es, tres localidades del interior, primero llegamos aquí a Carlos Paz el martes por la noche, estamos yendo mañana a la mañana, ya sale el transfer ahí para Tucumán, para San Miguel. Bueno y estamos con Juan, uno de los estudiantes, ¿cómo estás Juan? Bienvenido, ¿cómo están viviendo aquí este recorrido? Bueno, muchas gracias, bueno la estamos pasando súper aquí, nos encanta el calor, nos encanta la gente, nos encanta aquí Carlos Paz, la estamos pasando muy bien y muy agradecido a Carlos Paz por su ayuda y por todo. Bueno, recibimiento, ahora están con el almuerzo, pero ¿qué pudieron hacer en estos días? Contame. Bueno, hemos estado guiando las ciudades, ayer fuimos a Córdoba y tuvimos tours de Córdoba y precioso la ciudad. Y ahora tenemos otras actividades de equipo, por ejemplo hoy vamos a un parque de aventura. Fly Rock Adventure Park creo que es, ese que queda aquí a 20 kilómetros, yo no lo conozco pero tenemos muy buena referencia. No solamente fue deporte, sino que ellos también disfrutaron. Claro, estos viajes son para que el equipo, para que seamos, en el final del viaje para que estemos más cercanos y cuando estamos unidos jugás mejor. Exacto, claro, esa es la clave, ¿no? Del rugby también, Bautista. Exactamente, bueno, justo este grupo particular es un equipo de rugby, bueno, uno de los grandes valores que tiene este deporte es el compañerismo, la unión, todo este tipo de actividades, viajes, ni hablar si es al exterior y de tantos días, siempre fortalece lo que son los lazos entre los compañeros. Y bueno, la idea es mostrarles lo que es un poco la cultura de nuestro país, particularmente ahora del interior, lo que es un poco Carlos Paz, la zona de aquí. También es un mix de actividades recreativas, turismo y, bueno, tiempo libre y también mucho foco en entrenamiento. Ellos han entrenado todas las mañanas porque el domingo competimos, juegan su primer partido en Tucumán, contra Tucumán Rugby. Y después jugamos en Salta, aquí particularmente en Carlos Paz no nos tocó jugar, hubiese estado lindo jugar contra los chicos de Carlos Paz Rugby. Pero bueno, muy agradecido con ellos porque nos prestaron las instalaciones. Pero entrenan acá. Entrenamos aquí, nos prestaron las instalaciones, la verdad, la atención espectacular, los almuerzos, todo aquí con la cantina. Bueno, nada, siempre la camadería esta que hay en el rugby es espectacular y uno donde va siempre lo reciben con los brazos abiertos. Así que muy agradecido a la gente de Carlos Paz Rugby y, bueno, de todo Carlos Paz. Bien, Bauti. Bueno, ¿cómo lo has vivido vos? ¿La comida? Está buenísima la comida, todo. ¿Conocías Argentina? No, Argentina no. Nunca he venido a Argentina. Pero, pues, me está cantando. Yo sé que a todos los demás también estamos pasando muy bien. Claro, claro. Y también el espacio, ¿te ha gustado aquí el club? Precioso. Bueno, el campo está al lado de un lago y, pues, la vista es bella. Todo ese paisaje. Sí, todo el paisaje es súper precioso, pues, y, sí, nos encanta. Bien, bien. ¿Qué me preguntabas, Pablo? Perdón, mi conductor. ¿Cómo dices? No, no, lo dijimos al Washington D.C., Pablo. Washington D.C. lo dice, lo comentó. Pero, ¿vos de dónde sos, Juan? Yo soy de Nicaragua. Yo soy nicaragüense. Ah, mirá. Ahí está. Y ahora estás en Washington. Sí, soy nacido en Nicaragua, pero me mudé a los Estados Unidos y ahora estoy ahí. Claro. Bien. ¿Hace mucho tiempo que estás en Estados Unidos? Sí, hace varios años. Como hace el 2013. Bien. 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 Y bueno, ¿a seguir disfrutando entonces? Que todavía les queda recorrer más ciudades del interior. Bueno, solo estamos empezando. Aquí seguimos nuestro tour y, sí, estamos muy excitados a ver cómo será. Muchas gracias, Juan, por tu tiempo. Muchas gracias a usted. Bauti, para ir cerrando, la idea es que por ahí se repita, ¿no? De que empiecen a recorrer más el interior en próximas visitas. Por supuesto. La verdad que, bueno, nosotros con la empresa trabajamos hace ya más de 15 años en lo que es turismo receptivo. Especializado en lo que es turismo de grupos. Claro. Universidades, colegios, clubes, turismo receptivo. No solo argentinas, vendemos todo lo que es Sudamérica. Pero bueno, ahí siempre se despierta gran interés en lo que es Argentina, por toda la historia, la cultura que tenemos aquí, que es muy famosa alrededor del mundo. Así que les interesa venir siempre. Todos, todos. O sea, la verdad que los argentinos alrededor del mundo estamos, todo el mundo le cae bien, es simpática la gente, la calidez que tenemos acá. Todos se van fascinados. Entonces, es un gran, gran destino. Además tenemos grandes paisajes. La verdad que tenemos un país espectacular. Y bueno, nuestra idea con la empresa es que la mayor cantidad del mundo pueda conocerla y más si relacionado al deporte, que también se lleve en una linda experiencia de intercambio del lado deportivo. Tal cual, tal cual, tal cual, que así sea. Gracias chicos. Muchas gracias a ustedes. Que sigan recorriendo lindo. Felices Pascuas. Muchas gracias. Felices Pascuas. Gracias Juan. Gracias, muchas gracias. Bueno, y ahí veíamos imágenes mientras hacíamos la nota con los chicos almorzando. Agarramos a Juan, que habla en español, por supuesto, para que sea más fácil la nota. Porque, bueno, con el resto va a estar complicado. Están ahí los muchachos. Sabés que los veo bastante bronceados, ¿eh? Claro, les tocaron días de calor y entrenan afuera, por supuesto, ¿no? Así que les ha pegado el sol a todos, te digo. Hola, hola. Sí. Tal cual, tal cual. Y claro, vienen del invierno, así que están contentos con el calor, ¿eh? Bueno, para que les quiero decir algo, no sé, ¿viste? ¿Todo bien, chicos? ¿Buen? Bueno, ahí está. Muchas gracias. Bien. Thank you, thank you. Bueno, muy divertido los chicos. Están chochos ahí comiendo. ¿Qué comieron? Papas al horno y pollo. No sé si no milanesas. No lo vi, Luis. No lo vi, qué rico. No, no, no. Estos chicos tienen hambre, Paulo. Imagínate, han entrenado. Yo no puedo, no tengo derecho a pedirles nada. No, no, no. No tengo derecho. No, no, no. Migajas, migajas nada más. Está muy bien, está muy bien porque han entrenado todo el día. Muchas gracias, Pablo. Felices Pascuas. Gracias. Gracias. Gracias.